Bueno compañeros y compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, fijaros en el marcador porque va 1-0 ganando Reynor. Tenemos, ya sabéis, una serie increíble por delante. Hoy seguimos con la segunda partida, el segundo mapa de esta serie. Mañana veremos el siguiente y así hasta que termine. Ya os digo que esto es hasta el mejor, es al mejor de 5 creo. Así que el que gane 3 es el que se lleva la gran victoria y el pase a semifinales, si no recuerdo mal, en el gran torneo Summer 2020, de verano. Vale, bueno, tenemos a Reynor en la parte superior derecha como Zerg de color azul. Antes de nada, perdonadme un segundo, que vamos a hacer una mesa muy rápida de opciones, juego, que no se nos vaya todo. Dañada, aceptar, volver, perfecto. Vale, tenemos aquí directamente a Reynor en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda a Innovation. Innovation, jugador Terran, rojo. El mejor Terran del planeta compañeros, es el mejor Terran, es el mejor Terran, el más regular además. Quizá no es el que más talento tenga, pero es el que siempre está ahí. Habrá otros jugadores mejores en habilidad, pero realmente, como Innovation, no hay nadie. Voy a ver un poquito de café mientras la partida avanza y ahora os comento una serie de cosas. Ay, qué bueno. Bueno, señores. Primero, os tengo que comentar una cosa, os lo digo ya, seguirme en Twitter, ¿vale? Seguirme en Twitter porque me voy a regalar un work chest por Twitter. Voy a poner el código en cualquier momento. Voy a poner el código de un work chest y el primero que lo canjee, se lo queda, ¿vale? Eso os lo voy diciendo, ya os lo digo. Y bueno, pues vamos a ver qué apertura hacen ambos jugadores. En este momento estamos viendo, os recuerdo que en la primera partida de Innovation hizo un proxy, ¿eh? Hizo un proxy de tres barracas. Muy jodido, ¿eh? Muy difícil de parar. A no ser que seas, a no ser que seas reinos, claro. Porque lo paró muy bien ese, llevó los obreros, exactamente los obreros que necesitaba a pesar del mining time. Y aún así, fijaros, qué bien, ¿eh? Qué bien, tíos. Bueno, gente, tenemos ya la expansión del Terran también, disfrutando de la tranquilidad que le da al early game contra Fer. Tenemos el Reaper, el Reaper ahora mismo es el dueño del mapa. Hasta que salgan los links con velocidad. Y para eso aún falta, fijaros, cómo va la investigación. Así que por eso el Reaper es tan importante desde el punto de vista Terran al principio. Porque le da un scout, le da un control de mapa. Obliga al Zerk a tener que hacer cuatro links y las queens rápidamente antes que esta tercera base. Para poder, digamos, bueno, pues defenderse de este Reaper. Fijaros que este Reaper, el tema ahora de este Reaper, compañeros, es que va a estar todo el rato denegando lo que es la tercera base del jugador Zerk. Hasta que este Reaper no se vaya, el Zerk no va a poder realmente hacer. Ojito ahí, qué bien, Reynor. Tiene que empezar a expandir directamente el creep. Se va hacia adelante con los queens. Y ahora sí que sí, fijaros, los Ends van a la guerra. Porque necesita, necesita... Necesita esa base, señores. Minuto tres y medio, no puede irse más del minuto tres y medio. Hay dos maneras de poner la tercera base del Zerk, bajo mi punto de vista. Por lo menos lo que estoy viendo, de los pros. Es que meten la tercera base en el 230 o en el 3 y medio. ¿Vale? Cuando meten la base en el 3 y medio es porque ya tienen el tier 2, directamente cogen... O sea, no lo tienen, pero están ya empezando a ponerlo. Tienen muchos obreros, no dejan de hacer obreros, claro. Así que la economía no les afecta tanto porque la tecnología va un poquito por delante. En el caso de la tercera, un poquito más tarde. Es cierto que vas a tener, bueno, pues una hatch durante un minuto menos. Obreros, que es producción al final. Son larvas. Que te dan obreros o te dan ejército. Generalmente obreros. Aunque ya sabéis que la olina a tres bases también es muy famoso. Podría ser solamente supli de ejército, lo que te está suministrando esta tercera base. Y, bueno, tenemos el nido de los vanes directamente aquí, haciendo una especie de wall. Es vulnerable. Es vulnerable ahora mismo ese nido. Pero, bueno, también le ofrece ciertas ventajas. Como aquí una apertura un poquito más cerrada. Y, efectivamente, minuto tres y medio, tercera base. Eso suele significar... Suele significar esto. Es que no lo quería decir antes. No lo quería decir antes. Por si acaso me equivoco. Pero estamos viendo que muchas veces esta espiral suele salir de ese minuto. Voy un momento a cerrar la puerta. Que está mi pequeño Trululu haciendo sus ladridos. Vale, he vuelto. Bueno, he vuelto, señores. Estoy... Está mi perrita. Ojito, que se le pasan ahí los links. A ver, a ver. No sé... Mi perrita, tíos. Acaba de... De tomar café. Gente. Va a ser como una psicópata hoy. Va a estar como una loca hoy. Sin querer. Ya me ha tomado café. Vamos a ver si me explico. Se me ha caído café molido en el suelo. Y cuando me ha querido dar cuenta, ha desaparecido del suelo. Y se lo tenía. Lo estaba chupando, tío. O sea, y ahora está como un velociraptor. Por el pasillo. Dios mío. Gente. Mi perrita es la leche. Me quiero mucho. No sabía que se podía querer tanto un perro. Qué ignorante era. Bueno, pues fijaros. Cuarta base para el jugador Reynor. Vamos a ver un momento la estructura. Fijaros que ya salen las mutas. En el minuto 6... Macho, es que fijaros. Minuto 6.20. Y tenemos cuatro bases prácticamente para el Zerg. Con 67 obreros. Y las mutas fuera. Es un timing increíble. Perfecto. Como no puede ser de otra manera. Estamos hablando de lo más alto en el nivel de Starcraft 2. Tenemos fijaros ya por aquí unas cuantas mutas. Son cuatro mutas. Se van a ir para ese obrero. Ese Viking va a ir pegando un poquito. Fijaros que las mutas ahora mismo pueden pillar totalmente desprevisto. El jugador Terran. Pero tiene una torreta en cada sitio. Aquí llegan el Viking. Llegan los marines. No hay Steam Pack, creo. Sí, sí, sí. Estoy fucusiando en la gasera. Muy importante este detalle. Fijaros. Dos obreros han muerto. Solamente por el daño en área que tienen las mutas. Y bueno, las mutas ahora son una amenaza. Fijaros que siguen produciendo mutas. También hay vanes. El 1-1. Cuerpo-cuerpo. Fijaros el cuerpo-cuerpo. Muy interesante. Si es una declaración de intenciones desde el punto de vista del espectador. Porque eso no lo puede saber el Terran hasta que no se mejore. Y muy interesante porque significa que vamos a ver mucho Zerlin. Mucho Zerlin. Y quizá una transición a Digilore. O una transición a Ultraliscos. A no ser que sea Zerral y de repente te haga Kukas y tenga que mejorar el más 1 de Kukas. Según se vea la partida, claro. Y bueno, estas mutas de momento son las reinas del mapa. No hay nadie que pueda con ellas. Los marines son muy rápidos con el Steam Pack. Pero aún así, fijaros, está muy adentro Reynor. Ojito que se viene por aquí. Ojito, ojito, fijaros. Tiene que irse hacia atrás. Hay unos cuantos vanes. Tenemos los ganchos centrífugos en 10 segundos. Prácticamente en 14 segundos. En 10 segundos los va a necesitar. Se viene un timing push de marines y tanques muy gordo. No ha hecho el daño que necesitaba hacer con las mutas. Y vamos a ver qué es lo que... Ese tanque va a morir. Solamente tiene un tanque. Y va a depender del speed de marines. Mientras tanto, fijaros, que tenemos aquí un montón de cadáveres en forma de obreros, de VCEs. Las mutas siguen vivas. Y aquí se está preparando poco a poco el ataque del Tearram. Fijaros, van en paquetitos de 4 marines, de 5 destacamentos, de 4 o 5 marines. Para hacer las incursiones a la cuarta base del Tearram. A ver si consigue hacer el daño que necesita por detrás vanas mutas. No lo consigue porque los marines tienen un DPS brutal. Es la unidad con mayor DPS con el Steampack. Más que la Hydra. Más que cualquier otra unidad. Y justamente ese arma que necesita para... Oh, mamita, oh, mamita, oh, mamita. Caen unos cuantos marines, caen unos cuantos marines. Pero no es suficiente. Debe que ir con los más. Muchísimos vanes, muchísimos vanes. Están yendo directamente. Sigue explotando... Madre mía, qué cantidad de ejército que tiene. Qué cantidad de ejército que tiene. El jugador Zerg. Y ojito que está snipeando todas y cada una de las Medevac. Tiene que volver. Ha perdido 14 obreros, fijaros. Ha perdido 14 obreros. Tienen que tirar las muras. Tenemos 44 obreros contra 77. Se le empieza a complicar a Innovation la partida. Se le empieza a complicar, señores. Muy seriamente, además. Planta el tanque. Esas tres Medevac están prácticamente sin energía. Llegan otras dos adicionales. Hay una Medevac que, de hecho, no tiene prácticamente vida. Y no ha conseguido hacer mella en la cuarta base del jugador Reynor. Y estaban, mientras tanto, subiendo la quinta. Bueno, muy bien este tipo de defensa. Fijaros, aquí hay un cuello de botella interesante. Con el que defenderse de los Lynx. No tanto de los banes. Aunque también. Bueno, las mutas. Es que creo que no han muerto. A ver. Ocho mutas han muerto. Hay un total de 14 en partida. Llega un momento en que una sola torreta no hace nada. No hace absolutamente nada. Contra las mutas. Oh, mamá. Quinto que ha intentado hacer la pinza ahí. Ha intentado cazar esas mutas. Muy interesante. Y mientras tanto, el triple split de Reynor está siendo brutal. El Lynx Banemuta es una estrategia buenísima. ¿Sabéis por qué? Ya no es por el nivel de unidades. Sino por la velocidad que te permite. La velocidad que te permite, señores. Fijaros a que tenemos ahí montado. Ojito, que viene ese tanque snipeando directamente los banes. Mucho cuidado que tiene que irse hacia atrás. No le quedan prácticamente marines. Se le está desplomando el supli de Innovation. Vamos a ver si consigo. Ahí hay unos cuantos tanques. Esos tanques pueden ser la maldita clave. Snipea lo que puede. Mientras tanto, fijaros, que está poco a poco arrinconando Reynor a Innovation. No se puede quedar atrás en mejoras. De hecho, tiene ventajas en mejoras el jugador Terran. Tiene ventajas en mejoras de momento. Llegan directamente, llegan directamente, llegan directamente, llegan directamente. Tienen que venir unos cuantos marines. Stimpak. Oh, mamita. Llegan por detrás, llegan por detrás, llegan por detrás, llegan por detrás unos cuantos GG. Oh, mamá. ¿Qué viene el tema de mutas a dos bases? No a dos bases, sino tres y medio a tercera y mutas a saco. Eso es... Y a pesar de que no hizo mucho daño al principio, pero es que el link bane con los gachos centrífugos es brutalmente efectivo contra Terran. Entonces, bueno, pues te puedes defender sin problema. Bueno, gente, si habéis llegado hasta aquí, no sé, ¿qué podemos poner en el chat? Tengo aquí un montón de... Buah, insecticida. A ver si lo sabéis escribir, ¿vale? Tengo aquí el insecticida de los mosquitos. Gente, si habéis llegado hasta aquí, escribirme en el chat insecticida o una frase que tenga que ver con insecticida, ¿vale? Seguro que algo con los Zerg se puede hacer. Bueno, un abrazo, amigos. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Bueno, esta noche y esta tarde en el directo de Twitch y de YouTube. Venga, chao pescao. Venga, chao pescao.